Formar parte de este sistema represivo. En el caso de Eugenio Olid, el hijo de redactores de Radio España Independiente, Esparaza González y Algoz Olid. Y aquí pasó una declaración. Que había censura y que la mitad del país vigenaba a la otra mitad era algo evidente. Tú no podías decir cualquier cosa en cualquier sitio delante de cualquiera. Una vez en la facultad me propusieron que fuera el vigilante de turno Y que colaborara en contar qué pasaba, qué se decía, qué se opinaba. Otro miembro de la redacción de Radio España Independiente Que estaba aquí en Bucaris entre 1955 y 1977, como decía. Y en dicho lectura, contó en sus memorias que tomó la decisión de salir de Rumanía a cualquier precio. Porque, digamos, planeaba sobre nosotros el espectro del desarrollo. En una edad como la nuestra, llena de esperanzas, es sin un entusiasmo que nos arraigase a aquella Rumanía calificada de socialista Y que tanto se parecía en las cosas esenciales a mi propio país bajo la dictadura franquista.